En esta cápsula te vamos a poder comentar de una cascada que es de película. Estamos hablando de la bella cascada Misoljá. Y claro que Juan Carlos Castro ha estado muchas veces allí disfrutando de este bello lugar. ¿Verdad Juan Carlos? Así es Karina, me encanta mucho. O sea, realmente para visitar la cascada Misoljá tiene una caída de 72 metros de la cortina de agua. Y puedes pasar por detrás de la cortina y poder visitar también una gruta que está detrás. Y también pues esta parte como del ecosistema que ya está todo metido en la selva. Es la puerta realmente para la visita también de la selva lacandona. Y también pudiéramos recomendar, yo creo también el restaurante que tiene Misoljá es excelente. Y usualmente a la hora que estamos ahí también es hora de la comida. Y es cuando también nos preparamos y tenemos que cargar energía para la visita posteriormente a la zona arqueológica de Palenque. Claro, y es justamente cuando los alimentos hasta saben más ricos. Porque antes de que tú vayas a caminar a esta cascada, pues ahí en el restaurante que menciona Juan Carlos, por favor te levantan tu pedido. Y claro, cuando ya vienes a caminar sudado, bueno, que te reciban con una rica jarra de limón con chía sudadita, un buen pescado, o lo que tú quieras comer por allí. Híjole, te va a llenar el estómago de pura felicidad. Así es que la próxima vez que quieras viajar a Misoljá, recuerda que puedes hacerlo. ¿Con quién Juan Carlos? Con Chapas Premium. Te esperamos. ¡Gracias!